Una visita de distinguidos inversionistas japoneses presidiendo esta comisión el presidente de la Cámara de Comercio de Japón en México. Fue muy importante para Juárez porque estamos viendo signos muy significativos de la percepción que tienen de nosotros en el exterior. Tuvimos explicando perfectamente bien cuáles han sido los avances tanto sociales como en seguridad, con el objetivo fundamental de buscar para Juárez lo que queremos todos los juarenses, oportunidades de vida y buscar la igualdad de oportunidades para los juarenses. Empleos, empleos, empleos. Fue para nosotros muy satisfactorios que seguramente van a invertir en esta ciudad.